Las conversiones posadas durante la colonia borraron la identidad judía, pero no las bellas que permanecían en la vida cotidiana, como prácticas alimenticias o maneras de rezar. Y siglos después, un notable número de personas ha hecho subir a la religión referida de sus antepasados. Ocho Candelas muestra, entre otras cosas, las dificultades que implica la construcción de una comunidad judía en lugares donde no hay ni templo ni rabino, donde los adolescentes creados con la fe son minoría y por ello tienen poca oportunidad de encontrar pareja, motivo por lo cual muchos suelen con ir a Israel. Además, como los miembros de esta comunidad tienen que convertirse informamente a la religión de sus ancestros, les ha sido difícil ser aceptados como judíos por sus homólogos en la Ciudad de México y otros lugares mexicanos con población judía establecida a través de las obras de migraciones, donde los ortodoxos no aceptan la convicción. El documental es fascinante por sus entrevistas con actores tanto de la jerarquía judía como de los miembros de las comunidades emergentes. Al mismo tiempo, los elementos psicográficos que ofrece son algo geóticos. Filmada desde una mirada claramente externa en un sentido geográfico, si no imagina el judaísmo, la película combina la entrevista en directa con algunas imágenes de Veracruz que rayan con un estereotipado y una banda sonora que también empate otros significados a las tomas visuales. Mientras, por ende, radica en explorar cómo funcionan estos sonidos y imágenes en la caracterización de las comunidades judías del Estado. Al mismo tiempo, examino la construcción visual de sentido comunitario, haciendo también las representaciones tanto de la diferencia como de la semejanza, tan reales entre judíos de diferentes contextos y también entre judíos y no judíos de los pueblos veracruzanos, donde desde hace tiempo la diversidad religiosa, sobre todo entre católicos y las iglesias protestantes y evangélicas, ha sido un hecho aceptar una práctica, pero no siempre a nivel simbólico. Aunque si bien hay que resaltar la narración de los realizadores y aún más los testimonios verbales que dan su principal sentido a la historia, y con ella la construcción del sujeto judío judíos de la cruzado, también me interesa remarcar otros elementos visuales y sonoros, con el fin de explorar la complejidad de la secuenciación de la diversidad y, en particular, la duda de edad del minético contemporáneo. Para empezar, y para quienes no han visto la película, hay que notar que las ocho panelas de título, además de invocar la conocida melodía, que de por sí no es tradicional, como se ha dicho en la prensa, sino una canción contemporánea compuesta por teoría de la modena de 1983, y grabada desde entonces por una gran variedad de grupos musicales de diferentes tradiciones y géneros, representan las ocho familias que protagonizan el documental, junto con los amigos Samuel Lerner, durante muchos años el único sustento de los veracruzados en su lucha de ser reconocidos como judíos, y Mauricio Lurga, el director general del Comité Central de la Comunidad Judía Médica, institución en gran parte opositora a los procesos de conversión y incorporación. Estas familias representan, entre sí, una diversidad de experiencias. La primera, el antimensional músico neo-educuino, Arnold Greer Harris, se casó con Cecilia, una jalurpeña de raíces católicas, quien convirtió al greísmo en un cinemora de Nueva York y regresó a su esposo para tener su sitio siempre largo. En el momento de la filmación, estos asistían a escuelas particulares de las preferidas entre el sector artístico y universitario, sector caracterizado por la presencia de extranjeros e integrantes de otras partes del país. Con esto, habríamos encontrado un rato de tolerancia y también identificar con culturas diversas, diferente a lo que es el elemento de los jóvenes en comunidades más pequeñas y homógenas. Sin embargo, al no contar con la compañía de otros niños judíos, la familia experimenta su judaísmo como un factor aislante, ya que la convivencia en sur y sufren festividades judías es esporádica y requiere viajar o al puerto de Veracruz o bien a la ciudad de México. Las otras familias también viven su judía real en contextos donde hay poco sentido colectivo. En el puerto, los jóvenes comentan que no participan en las festividades de sus escuelas como el carnaval, navidad o el día de raíz. Se nota con ese testimonio que la influencia católica permea la educación constitucionalmente laica por vía de los socios y costumbres. Estos ciegos no van a exponer parte de su comunidad escolar y disfrutan actividades convencionales de ocio como pasear en el centro comercial, que sin embargo están marcados por su diferencia, por ejemplo, en la hora de pensar en el noviazgo. Por lo tanto, dan de entender que su entusiasmo para ser alía no tiene motivaciones exclusivamente religiosas, sino que piensen que solo distraer y conterrar condiciones de sociabilidad o de llanos o minoría que pueden pedir su juventud más plenamente. Brevemente, para poder tener tiempo mostrarles algunos clips que mencionan en toda magia del sonido ha sido resuelta. Breves datos sobre la comunidad judía en Costa Rica y a punto que son tomados todos estos datos del libro El judío en Costa Rica de 1979 de Raquel Shifter, Lloyd Woodlson y Mario Solera, que ha sido el primer estudio académico sobre la comunidad judía en Costa Rica y el más completo, aunque sé que hay cierta controversia por los datos y demás que tal vez no sean debatibles, pero que este es el libro, acá me conoce un público utilizado para estos datos, ¿no? Y aclaro que también ese libro se trata solamente de la comunidad judía, que nació, venida de Europa y mitad, ¿verdad? De los 20s, 30s y en adelante, ¿no? Hay un gran hueco en la información e investigación sobre otras comunidades judíos, otros judíos que hubiesen llevado a Costa Rica desde la conquista de la colonia de judíos, separatistas, etcétera. Así que hay un poco de información en ese sentido, ¿no? Un gran hueco para la investigación. Puedo decirles que hay, interesantemente, en la novela histórica, Asalto al Paraíso, de Tatiana Lobo, escritora chileno-costarricense, uno de los personajes principales. Esta novela se ambienta en el tiempo de la conquista española en Costa Rica y uno de los personajes principales es un judío español que escapa de la Inquisición al venir a Costa Rica y luego interactúa con los indígenas costarricenses y es una interesante combinación de dos minorías perseguidas en ese momento por los españoles. Entonces, la migración a Costa Rica de judíos empieza a darse en los 1920s a raíz de los límites impuestos en Estados Unidos y Argentina especialmente a la migración mundial, ¿no? Entonces, los inmigrantes judíos buscan otros países receptores que tendrían las puertas abiertas en ese momento, ¿no? Entonces, Colombia y también Costa Rica y los países centroamericanos se convierten en opciones en ese momento, ¿no? Durante este tiempo, Costa Rica mantuvo leyes favorables de inmigración de entrada libre hasta 1931, luego se cobra una cuota de 25 dólares, que básicamente la idea era mostrar que tienen solvencia económica de los inmigrantes, ¿no? Pero entre los años 20s y 30s se mantienen las puertas relativamente abiertas, ¿no? Entonces, los proyectos judíos de Europa oriental ingresan entre 1935 y 1930. La mayoría de esos inmigrantes no planeaban tener a Costa Rica y terminar en Costa Rica, ¿no? La idea era ser de Estados Unidos, Argentina o los focos principales de inmigración, ¿no? Tenían total desconocimiento del país y tenía, o sea, que tenían menos de medio millón de personas en los años hasta 1936, así que era. Llegaban para ser Costa Rica por desconocimiento de la geografía y con la idea tal vez de migrar luego a otros, a otros países en las Américas, ¿no? Bueno, bien, una vez asentados, ¿no? Los pioneros de esta migración encontraron a un ambiente económico favorable para hacer sus vidas, y esta es una cita del libro, ¿no? Los judíos polacos que vinieron, mencionados al comercio de pequeña escala en las zonas rurales, no pudieron adaptarse así a las condiciones consavicenses, era un país en el mundo rural, en vías de urbanización, un campesinado recientemente monetarizado, ¿no? Que les permitió la subsistencia en este país, ¿no? Hay una novela de Jacobo Shifter llamada Apagos de Polaco, en francés, por los judíos, se le llamó Polacos, vinieron de Polonia, y luego el sistema de ventas a crédito, de ropa, artículos traídos de ropa y demás, asocia a estos vendedores judíos polacos, con el término polaco, ¿no? De esta manera que la cultura popular de Costa Rica, a cualquier persona que venda cosas de casa en casa a crédito, se le llama polaco, sea de cualquier nacionalidad o de origen, lo que sea, cualquiera que vende cosas y todas esas cosas se mantienen en la práctica, ¿no? Llegas a la casa, tenés un pantalón, cada semana viene a borrar la cota, ¿no? Ese es un polaco y se ha mantenido, se ha hecho parte de la cultura popular, el vocabulario país. Entonces, la mayoría de los migrantes procedían de Polonia, en particular de estos dos pueblos de Polonia, como puedo pronunciar, ¿ya? Y representaron un 38% de los migrantes judíos entre 1933 y 1936, ¿no? Por ello, la asociación con el término polaco. Bueno, un 25% de la comunidad judía en 1960, que vivía en el país en 1960, ahí en que regresaba a Costa Rica después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tratamos parte de la elaboración. Para 1960, esta comunidad consistía de entre 651 y 833 personas, incluidos hijos de ellos nacidos en Costa Rica, ¿no? Hay varios datos objetivos hoy. En 1978, el censo de Costa Rica indica la presencia de 1586 judíos en Costa Rica. Otros judíos luego vienen en contraobes migratorios, huyendo de las dictaduras latinoamericanas y latinoamericanas y latinoamericanas y latinoamericanas. Ahí se pone en esta comunidad. Según el último censo de la Universidad de Costa Rica, donde se estudia religión, construcciones religiosas, se habla de 0.10% de la población costarricense que se estudia. Eso significa entre 4.500 y 4.600 personas, ya que hay en el país en 4.5 millones de personas, ¿no? Al menos en un lado de San Luis. En la primera parte del trabajo que lo voy a leer tiene que ver con la trayectoria del latino, la trayectoria de Liris, para llegar a estas dos autoras y directores que tienen sobre el tema de los idiomas, ¿no? Ahora, en cuanto a la trayectoria de Liris, lo que es interesante es saber que hacia el final del orcazo, el 85% de los hablantes de Liris había desaparecido, que de sus 10 millones de habitantes. Y que el descaimiento de Liris no solamente forma parte de otra forma en el lengua de la memoria y de la nostalgia, que al ser reemplazado de Liris por el hebreo después de la fundación del Estado de Israel, otra vez pierde hablantes y que solamente renace con el H3, el Liris, doméstico, ortodoxo y el Liris académico, que conocemos de los que estamos trabajando ahora. Me refiero a, quiero referirme a dos estudios que me interesaron. Uno de Rebeca Margolis, que habla de la post-ternacularidad de Liris, como una modalidad en la cual los hablantes se limitan a emplearlo de una manera parcial y fragmentaria. Y eso me interesa hablar, de hasta qué punto es fragmentaria y parcial, o hasta qué punto es lo que llaman transversalidad, en la que los diálogos enteros y las conversaciones ya son en Liris. El cine americano está mucho más adelantado en eso. No sé si vieron la película de la Sirius Man, que empieza una historia de Liris sobre el golf, y después pasa a Liris. Pero la parte de Liris está completa en cine, en cine transversal. Y si eso a mí me interesa, en esa dirección vamos ahora al cine del mundo norteamericano. De acuerdo a Liris, esta persona que estudia esto, la mostó por un peor naturalidad de Liris, asume que dice que es un fragmento en una transversal que se limita a Liris a intersecciones, palabras o frases ocasionales. Si bien no entrega parte de la lengua matriz, se comunica literalmente con ella. Y hay un ejemplo que a mí me gusta que ella usa. El ejemplo es que el Liris posvernacular es como rescatar parte de un robot para el uso ocasional o para exigirlo en una estantería. El uso del Liris transvernacular es como tomar un robot, creando una criatura que se mueva por sí sola. Entonces ustedes piensan en eso cuando vienen estas partes, porque yo después, al final, trabajo, trabajo, hasta qué punto el post va a reparar o va a reparar. Así que ahora lo que voy a entrar es simplemente mostrarles la parte de las películas. En una que te veía, y no voy a entrar mucho en esto, la relación entre Shifter y D-San, que como en la película a veces apoyó a la novela o como en la novela a veces apoyó a la película, porque esto batreventó del tiempo cuando se juntieron una y la otra, pero eso es un tema que tampoco voy a tratar ahora. Bueno, la música, que se trata de la novela, aporta elementos adicionales que arriquecen el trasfondo de la historia. A Río Querida, que todos conocemos, la canción que canta el abuelo, a Oshinika, yo no voy a pararme aquí en la siguiente también, hay muchísimas grabaciones de Río Querido, cuando tu madre es de mayor, todo lo que va a hacer, ¿verdad? A Río Querida, que canta el abuelo, se atiene a las asociaciones que no se atiene a las asociaciones literarias que la crítica académica le atribuye. La herida con los científicos estudios en esta canción, no refleja aquí el dolor del pueblo judío desbariado en su diáspora por el mundo, sino que es simplemente una canción de amor y de nostalgia, de amor no correspondido. El origen de la monada, ustedes saben que hay una controversia, si viene de Verdi, o si Verdi, lo tomo de las cerditas, y si es anterior, no sé, depende de qué historia ustedes quieren creer, que viene primero, la canción o Verdi. Durante la reunión de las mujeres en casa de Oshin, volvimos de la manera extra-dilegética, es decir, no incluida la canción, otra canción de amor es la misma. Anude a la estrofa, a una pastora que yo a mí, y hay muchas versiones de esta canción, muy preciosa también, originalmente expleta en griego, traducida al churismo en el siglo XIX, en los mandales. Un día estábamos en la puerta, sentados, le dije yo, por ti, mi flor, me muero de amor. Esta es la primera canción del plomo respondido. Ahora, pasamos al hebreo. ¿De qué forma aparece el hebreo en esta película? En dos aspectos, como religión y como sionismo. El primero, como entendió, la oímos en la sinagoga, cuando se cae en Marujat Adonai, cuando me dedico a la Virgen, y está en la introducción de su porción de la Biblia, en francés como la misma, en hebreo, moderno. En esta elaboración también, Yoshi recita a Adonai Reino, a Adonai Reino, a Adonai Reino, a Adonai Reino, y era la recita antes de acostarse. Es interesante que los niños alquenas no lo hacen así, sino a la hora de la muerte también, pero también la recita durante el día, todo vez por día. Desde los años 90, ha habido una presencia creciente de judíos representados en películas de ficción en México. A partir de Novia de Tebea, ya nos habló muy bien, la señora nos presentó Novia de Tebea, Mauritza Islai Herrero, de Alejandro Esprimo, y Cinco Días sin Lora, de Mariana Chenillo, en 2008, establecieron una presencia judía explícita dentro de la industria comercial mexicana, forjando así también cierta iconografía para marcar la identidad marginal dentro de la cultura predominante. En el caso de Novia de Tebea, Keith Schaefer ha afirmado que su intención de retratar a las varias comunidades judías en México surgía de una necesidad personal que ella servía para contestar el discurso de la época entre los intelectuales mexicanos y para detallar a todos los judíos de conservadores y derechistas. Había mucho debate sobre Israel y había como un sentido antisemita y en contra de los judíos diciendo que todos son así, y ella quería buscar un documento para ver una variedad y también para decir que también participamos en los movimientos izquierdistas. Entonces, de hecho, cuando hizo la adaptación, cambió la época, porque Rosalind Sán en su autobiografía está escribiendo sobre los cincuenta, lo pasó a los sesenta para poder rescatar esa historia muy bien en México, ¿no? Porque ella le ha hecho crecer Costa Rica en México. Por tanto, en la adaptación de la novela de Porto de Rosalind Sán, que retrataba de forma autobiográfica a ver su infancia desde la autoridad centradita y árabe, entrelazaba además una historia de una asheracita que militaba en la Shomer y que apoyaba a la Revolución Cubana entre otras cosas de los movimientos judíos. Mientras no había que TVA que ganó varios ayeres presentando una multiplicidad de identidad judías para un público mexicano que no los conociera realmente, las películas de Chenillo y Esprimo intentaron abordar el judaísmo desde una perspectiva de humor negro. Ambas películas trataron el tema no de las bodas sino de la muerte, así marcando los choques culturales entre la comunidad de la asheracita mexicana con la católica ante los ritos criminales. Las particularidades judías en esas dos películas son evidentes en la música, el conocimiento de tradiciones religiosas, las fuentes también biográficas, en el caso de Esprimo, que es una adaptación de la historia de Villalos Tabas y de Chenillo, se basó en la historia de sus abuelos. Sin embargo hoy interesan películas comerciales más recientes que no tratan el judaísmo como eje organizador de la narración, sino que el judaísmo se presenta como un elemento más de la diversidad del mundo. Por un lado asumen en su audiencia un mayor conocimiento de la cultura judía, refiriéndose sin explicación ninguna a tradiciones como romper un vaso en las bodas judías, o a festividades como Shabbat y Hanukkah, pero por otro lado apenas dan una visión estereotipada de los judías a base de símbolos comunes, pero bastante vacíos de ese libro, sin protagonizar la diversidad ética y cultural dentro de las mismas culturas judio-americanas. No les interesa, o sea, son como símbolos. La pregunta que se plantea a base de esa tendencia es por qué se está vinculando social y adjetivamente lo judío en estos casos con lo queer, lo extranjero, lo excesivo, dentro de un universo clase mediano, que se puebla de adictos a las drogas, gente autodestructiva, suicida, infiel. Entonces, propongo que los personajes judíos que aquí se representan no están buscando su identidad dentro de un contexto cultural predominantemente católico, no interesa, no es la problemática como en las otras películas, sino que los judíos acá están funcionando metodínicamente por los ganadores de los procesos neoliberales que aún sufren, no de pobreza material, sino de espíritu. Así del precipicio de Teresa Suárez, en el 2006, ganó en cartelera alrededor de 2 millones de dólares en el primer año en su publicación. Es una película que abre con una escena pornográfica realmente, es una escena de exceso en el cual Lucía, que es Ana de la Reguera, participa en actos sexuales gráficos con un amante que la maltrata emocionalmente, mientras se asusta a su compañera de casa, Hanna, que vive con ella, por haberse separado a su esposo, Abraham, Ricardo Caimón, que le ha sido infiel. Mientras tanto, Carmen, que abrí en las latas, otra compañía de la casa, crítica de arte como Lucía, coca y nómana, son saca a un amigo gay con quien quiere relacionar, a meterse a una fiesta de los vecinos del edificio al lado en el que se encuentran hombres gays, mujeres trans, extranjeras traficantes de drogas y mucha, mucha, mucha coca increíble. Es una comedia negra que sigue la caída de Lucía por su adicción a las drogas y las relaciones autodestructivas, que entendemos parte de la ausencia afectiva de un padre rico pero frío, que se desenlaza en la violencia hacia los demás, la contemplación del suicidio y la humillación personal. La historia paralela, que es la que más interesa, la que hoy vemos es de Hanna, en su autodescubrimiento de deseos lesbicos y su rechazo a la vida de chica obediente que la llevó a un matrimonio religioso por compromiso pero sin amor verdadero, al parecer. Por otro lado, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas de Manolo Caro del 2013, ahorita lo van a ver en pantalla. Según Sánchez Prado, fue la película de ese año el cuarto lugar de ganancias en la artillería, recaudando alrededor de 4 millones de dólares. Sigue la vida de los vecinos de un edificio, y las películas tienen mucho que ver entre sí, es también un universo muy reducido a los espacios domésticos casi, y trata de una pareja judía, Nora, que es Ludica Pálata, y Arón, Raúl Méndez. Una pareja católica, Julia, que estudia Vega, y Lucas, Luis Carlos Méndez, que en realidad fingen ser pareja para proteger a Lucas, del que dirán al mantenerlo en el closet, del cual sale al final. Y una española, Lola, Rosé de Palma, que curiosamente es una favorita de Almodóvar, que hay mucho de Almodóvar en la película, y también en la serie del precipicio, que es maltratada por su pareja sentimental. Parte de la película de la llegada de Félix, que dice Ernesto Franco, un ex futbolista deprimido, cuya carrera estelar fue cortada con su pierna por un accidente que él mismo ocasionó. Es una comedia romántica, trágica, que parte de inferiores, decepciones, y deseos homoeróticos dentro del mismo edificio, y que se narra de forma circular, comenzando con dos palazos, cazando por interrogación en la delegación, que nos recuerda mucho a De Noche Vieres Esperada, dejando un gran traducido, y terminando con todos los vecinos menos una, obligados a enfrentarse a sus propios delitos, para ubicar a sus propios delitos. Como verán, vamos a ver clips. Ambas películas siguen la tradición de las comedias románticas de corte neoliberal, tipo sexo, color y lágrimas, de nuestro encerrado de 1999, con vínculos también al cine camp de amor y hermosillo, como ya dije, y también al cine judío, que ya se mencionó. Examinaré cómo se están utilizando las figuras ya conocidas del judío, de tez blanca, sin matices culturales, para fines cómicos, cuya doble función es una crítica cultural de las clases altas perdidas en México. Así es ya, directo a los.